Che, ¿me clonaron mi página de Facebook? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TNTecno. Yo soy Federico Wimayer. Yo soy Santiago Dorrego. En este programa vas a tener Wi-Fi, conectividad y algunas otras cositas más. Y me parece que al final de todo yo no voy a estar en este tercer momento. Sí, porque me parece que te vas a otro lado. Sí, tengo que hacer un salto. En fin. Esto es un poquito de lo que vamos a ver hoy. Bueno, la revolución del protocolo de hipertexto. Esto sabés qué quiere decir eso, ¿no? Hipertext, este protocol, es el protocolo de internet, ¿no? ¿Te acordás hace muchos años que cuando uno copiaba una dirección de internet, te voy hablando de fines de los 90 o mitad de los 90, yo copiaba? Bueno, si tuiteás una dirección también te conviene copiarlo porque lo... No, pero copiaba a mano, ¿eh? Para... Claro, para acordarte. Y yo tengo... A ver si te das cuenta qué es esto. Sí, esa es una de las bandas de rock más grandes de la historia, del circo rockero, ¿no? Sí, Kiss. Cada uno representa a uno de los Kiss. Son como pokebolas quiseras. Claro, exacto, sí. Pokebolas quiseras. Usted lo pide así, tecreo.com y le dice, déme las de las pokebolas quiseras. Noticias del mundo de la tecnología han sido estas. La tecnología nos ayuda a vivir mejor. Fivertel presenta las noticias de actualidad. Hi, my name is Matt Cutts. Google, sinónimo de búsquedas en internet, anunció un nuevo sistema para ayudarnos a encontrar lo que querramos. Se llama Caffeine, cafeína en español, y promete darnos un 50% de resultados más recientes que con el sistema anterior. Esto hará que podamos encontrar noticias o información que recién se puso en la web, ya sea en un sitio de noticias como tn.com.ar, o en un blog o en un foro. ¿Por qué el cambio? Cuando uno utiliza Google, no busca en tiempo real en la web, sino en un índice que se crea y se actualiza constantemente. Con esta nueva herramienta, este proceso de recopilación se hace más rápido y a mayor escala, y mejora la cantidad de resultados. Y hablando de Google, puede verse una novedad graciosa. Si buscan Sudáfrica 2010 o algún término relacionado con el Mundial, en la parte inferior de la página, en vez del clásico Google con muchas O, aparecerá Goool. Parece que la fiebre mundialista también llegó a Silicon Valley. ¿Todavía no tenés tu tele en tres dimensiones? Bueno, todavía salen carísimas, pero dentro de poco vas a poder ver canales de cable de forma tridimensional. Cablevisión anunció que su red ya está disponible para transmitir señales 3D, y hasta hizo una demostración en vivo. Todavía no hay canales que utilicen esta tecnología, pero cuando lo hagan, vamos a necesitar un LCD compatible, unos anteojitos y el mismo decodificador que actualmente se usa para ver señales de alta definición. Anunciaron que las primeras pruebas serán recién el año que viene, porque todavía no hay televisores en el mercado que puedan ver estas señales 3D. ¿Y cuánto faltará para que puedas tenernos a nosotros, tus nerds preferidos, literalmente en el living de tu casa? Fui al videoclub de TNT y traje para nuestros gustos. Este es para vos. Sí, perfecto, superhéroes. Iron Man, una serie animada que hicieron en el 94. En ese momento resurgieron las series animadas de Marvel. Hicieron esta de Iron Man, que ahora se puso de moda, lógicamente, porque está la 1 y la 2. Bueno, y para mí me traje este programa doble. Viaje al centro de la Tierra y cuando los mundos chocan. Claro. Yo te voy a decir una cosa, vos sabés que es mi cine favorito. Sí, sí, te encanta. Doble programa de ciencia ficción. Cuando los mundos chocan es una película del año 51, que en realidad es... When the words collide. Así es. Sábado de superhéroes. Y es la base del... Yo te voy a decir una trama de película. Viven todos alegremente en la Tierra, pero se enteran de que les está por caer un meteorito u otro planeta y se están por morir. Y entonces, ¿qué hacen? Clásica trama de los últimos años. La primera peli de esa fue esta. De hecho, la frase... ¿Con qué lo rompen? ¿Le tiran un cohete? No, se escapan. Arman un cohete para escaparse. Ah, se van a otro lado, a otro mundo. El cohete es precioso. Próximo bloque de TNTecno les vamos a mostrar... Nosotros lo llamamos conectividad. Es decir, tenés internet en tu casa, pero... Sí, pero tenés un montón de dispositivos móviles y querés que todos ellos tengan Wi-Fi. Ay, bueno, ¿cómo hacés? ¿Cómo armás todo eso? ¿Qué chidimbolos tenés que instalar en tu casa? Eso lo vas a ver en el bloque que viene. Mientras digitalizaba el caralibro pensé... Esta idea me llenó de fama. Me llenó de amigos. Me llenó el disco. Por eso creé TeraVox. Un disco virtual donde podés vacatear tus archivos más importantes para verlos cuando y donde quieras. Con Duo tenés TeraVox, todo a solo 89 pesos mensuales. Contratalo online y tenés el modem Wi-Fi bonificado. Con TeraVox, tu banda anchas 2.0. Gulli. Seguí creando. ¿Sabés por qué está dando a luz mi mujer? Gracias a que nos enamoramos viendo la amanecer. Gracias a que tuvimos una escena romántica. Gracias a que me había notado en una excursión. Gracias a que mi amigo conoció a una garota. Gracias a que viajamos a Brasil. Gracias a que cambié los puntos de mi tarjeta de Itautam. Llegó Lucía. Cada viaje es una historia. Pedí tu tarjeta a Itautam. Suma puntos y volá por el mundo. Itaú. Hecho para vos.